Es correcto mis amigos, Sergio Checo Pérez se convirtió en el mejor piloto de la historia y hoy vamos a hablar el por qué es de esta manera y por qué no es diferente por qué Checo sí merece y por qué está dentro de los más grandes pilotos de toda la historia pues resulta que ningún piloto mexicano ha podido lograr lo que Checo Pérez logró en este 2023 o en este Inter de años que lleva siendo piloto para Red Bull Racing estoy hablando de 2021, 2022 y 2023 en 2021 se convirtió en el mejor compañero que pudo haber existido dándole a Max Verstappen esta oportunidad de combatir neumático a neumático contra Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dhabi en el último en el que llegaban precisamente empatados en puntos después de ahí viene 2022, una increíble temporada en la que el trabajo en equipo fue primordial para que Max Verstappen pudiera repetir campeonato mundial y pudiera lograrlo por segunda vez consecutiva y esta temporada fue un poco diferente cada quien luchó por sus intereses Max Verstappen pudo solito, sin ayuda de nadie poder conseguir su tercer título de campeonato mundial pero qué hizo Sergio Pérez qué pasó con Checo, mis queridos amigos pues que también, solito, sin ayuda de nadie se convirtió en subcampeón mundial así es, quedó en el segundo lugar de la clasificación de pilotos durante todo el año marcando puntos importantes, ganando carreras y con su propio mérito convertirse en el primer mexicano en lograr esto en la máxima categoría de automovilismo sé que hay otros pilotos que han sido campeones y han ganado en otras categorías pero en este momento, en la máxima, en la Fórmula 1 Sergio Pérez es el que ha logrado más cosas y eso que hay muchísimos pilotos en la historia como Pedro Rodríguez y su hermano como Esteban Gutiérrez, como Adrián Fernández está Checo Pérez, obviamente y sé que van a llegar más pilotos mexicanos a la Fórmula 1 probablemente Pato Howard en 2024 o en 2025 y de ahí iremos viendo qué otros talentos se van asomando pero hasta ahorita, el que se convierte en leyenda el que marca un precedente en la historia es Sergio Pérez, el primer subcampeón del mundo mexicano porque vamos a ver el recuento de muchas cosas porque todo el mundo dice que Sergio Pérez tuvo una temporada muy mediocre pero no sé cómo, siendo el subcampeón del mundo tienes una temporada mediocre eso significa que solamente un cuate que fue Max Verstappen tuvo una mejor temporada que tú tú te convertiste en el segundo y otros 18 cuates detrás de ti lo hicieron mucho peor que tú entonces lo hiciste mejor que 18 otros pilotos y los 18 mejores del mundo porque mira, en el Gran Premio de Bahrein que este fue en marzo el primerito con el que se abrió la temporada Max Verstappen terminado en primer lugar Sergio Pérez en segundo y Fernando Alonso en tercero de ahí brincamos a la segunda que fue el Gran Premio de Arabia Saudita donde Checo Pérez quedó en primero Max Verstappen en segundo y en tercero Fernando Alonso de ahí nos íbamos al Gran Premio de Australia donde Max Verstappen quedó en primero Luis Hamilton en segundo Fernando Alonso en tercero y Checo en quinto nada mal sumando 11 puntos muy importantes que le iban a ayudar y le iban a servir para el final el Gran Premio de Azerbaiyán que lo ganó Checo Pérez se consagró como Mr. Bakú es el piloto que más victorias tiene en Azerbaiyán más podios también y Max Verstappen en segundo de hecho Checo creo que es el único que tiene dos victorias en Azerbaiyán pero tiene más podios que nadie segundo Max Verstappen y tercero Charles Leclerc de ahí vamos al Gran Premio en Miami donde todo el mundo dice que ahí fue donde empezó a valer Checo pero pues primero Max segundo Checo y tercero Fernando Alonso y era una diferencia de 5 segundos iban muy parejos el Gran Premio de Emilia Romagna en el autódromo Enzo Edino Ferrari uno de mis favoritos no se llevó a cabo precisamente porque estaba inundado por lluvias pero de ahí ya nos brincábamos a Mónaco donde aquí sí le fue mal a Checo donde Max Verstappen con primero Fernando Alonso en segundo Esteban Ocon en tercero y Checo Pérez quedó en el puesto número 16 sin sumar puntos luego venía el Gran Premio de España donde Max Verstappen en primero segundo Lewis Hamilton tercero George Russell y en cuarto Sergio Pérez después íbamos al Gran Premio de Canadá donde Sergio Pérez quedó en sexto primero Max segundo Fernando y tercero Hamilton y íbamos a Austria donde el podio fue Verstappen Leclerc y Checo en tercero y luego nos íbamos a Silverstone donde Checo sí quedó en sexto pero en primero Max segundo Norris y tercero Hamilton y luego vendría Hungría donde Max Verstappen primero Lando Norris en segundo y en tercero Checo y luego el Gran Premio de Bélgica en Spa Francor Champs Max en primero en segundo Checo y en tercero Leclerc y luego el Gran Premio de los Países Bajos donde Max Verstappen como piloto local ganó segundo Fernando Alonso tercero Gasly y cuarto Checo Gran Premio Italia pero en Monza Max en primero en segundo Checo en tercero Carlos Singapur que ganó Carlos Sainz él destruyó la racha de Red Bull y pues aquí fue cuando nos dimos cuenta que Red Bull no se iba a llevar el total de las 22 carreras ganadas en segundo Norris en tercero Hamilton aquí Max Verstappen quedó en quinto y Checo quedó en octavo luego ya el Gran Premio Japón donde Max ganó Norris en segundo Piastri en tercero aquí sí le fue mal a Chequito Chequito quedó en DNF en Japón y luego nos íbamos a Catar donde también le fue mal a Checo en décimo un puntito nomás los Estados Unidos el turno de el turno de el segundo Gran Premio pero ahora el turno de Austin en Dakota el Gran Premio de los Estados Unidos en Texas que hablando de Grandes Premios bueno ahorita 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 el que sigue Max Verstappen primero segundo Norris tercero Sainz cuarto Checo Gran Premio de México donde Checo Pérez tuvo el DNF desastroso DNF choca en la primera curva en la primera recta en la primera vuelta y pues abandonó y pues aquí fue Verstappen Hamilton y Leclerc que hablando ya del tema del Gran Premio de México me quito los lentes y me pongo a hablar claramente contigo porque el Gran Premio de México 2024 que crees que crees hay invitación así es el tío Darius te invita a vivir la experiencia que le llamamos ya como Darius Experience 2024 de vivir completamente el Gran Premio de México así es de la gente que me esté siguiendo en Instagram voy a sacar a dos personas que me van a acompañar a vivir completamente la experiencia del Gran Premio de México 2024 así es que que esperas ve si me Instagram comparte este video y demás situaciones para que pueda ser parte y de los ganadores de esta experiencia bueno vamos a continuar porque ya hablamos del Gran Premio de México ahora sigue Brasil donde Checo quedó en cuarto que final este fue un final fenomenal 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 y luego el Gran Premio de Las Vegas donde Checo quedó en tercero y el último el Gran Premio de Abu Dhabi donde quedó en cuarto pero con esto aseguró el campeonato mundial de pilotos en el puesto número dos entonces este es el más grande logro que ha tenido un mexicano en toda la historia de la Fórmula 1 y creo que lejos de estarlo criticando lejos de estar diciendo que fue la peor temporada porque prácticamente Checo estuvo batallando mucho para adaptarse al coche y también si Red Bull ponle ponle vamos a suponer que no es cierto es más no no vamos a suponer vamos a hablar con la realidad que Red Bull nunca lo estuvo saboteando al contrario Checo Pérez fue el que estuvo batallando para adaptarse a ese coche al RB19 de esta temporada pues así fueron las cosas y no hay que no hay que demeritarlas ni modo Checo ayer lo dijo lo dijo en una entrevista que te platiqué en el video y aún así hubo gente que estuvo diciendo que no es cierto que hay un sabotaje y aquí es cuando yo te invito a que realmente veamos las cosas de una manera es lo que es es lo que es simplemente no quiero hacer reflexiones no quiero ser reflexivo este no es mi caso no es mi contenido pero o sea no hay que echar culpas y no hay que buscar un culpable donde no hay el culpable fue Checo por no quererse adaptar ya lo dijo él y ni modo que le digas a Checo Pérez que es un mentiroso hay que tirarle mejor buena vibra y desearle lo mejor mis queridos amigos y pues bueno prácticamente esto es todo lo que quería platicar contigo el día de hoy de por qué Checo Pérez si se convirtió en el piloto legendario y pasó a la historia como el mejor de México mis queridos amigos si quieres apoyar ya sabes comparte este video suscríbete activa la campanita deja tu like y deja tus comentarios y ve a seguirme en mis redes sociales que te las dejo en la descripción del video por parte de todo el equipo yo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros hasta la próxima ¡Gracias!